No, no. Dame, dame el auto. ¿A Andre? ¿Eres que me es? ¿El tallo o el tallo? No, ¿qué eses acá? ¿Por qué arras ponían todo acá? No sé si es lo que le dijimos. ¿Por qué salieron todo acá? Se van a la central. Central. Hey, auto la main. ¿Pero por qué mierda salieron todas acá, entre el carro? Se puso a Braffle ¿Me puedes fotear la Mekko? A la derecha ¿Por qué estás mandando? A mi patrick por favor ¿Bajaste el tanque? Si Si matamos los 3 que están defendiendo Bajamos su bandera No, no Ahora la, ahora la Bajaron Bajaron ¿Quién cuida la main de ellos? Nadie, Héctor La pierden, la pierden eh Héctor, cambia la otra bandera, no hay nadie Listo, se quedan sin bandera No, que rápido No, no, no No, no La peteada que se mandaron ustedes ¿Por qué? Pero la de ellos fue Nos salieron todos Ah, bueno No, vamos que están tomando una bandera No, no están tomando una bandera Cuesti, cuesti, cuesti Claro, que me agarra el tanque Bajaron, bajaron Ah, ya la meto Ah, no, no, 6-0 Y me rulé de vuelta Ah, eh, boomer Porque está en punto de propósito ¿Cómo mierda nos fueron al reactor cuando llegaban más rápido al chopper? No sé No sé